¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien. Access App, ¿lo dije bien? Access App. Access App, ahí está. Perfecto. Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Porque es una muy buena noticia. Venimos de una noticia bastante triste. Bueno, vamos a una buena. Bien, antes que nada, agradecerles por la invitación, a la producción, a ustedes. Gracias. Cada espacio para nosotros es importante para poder contar un poco de lo que hacemos. Bueno, Access App. Access App es una aplicación para Android, para iOS, para cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet, que lo que hace es mostrarle información a la persona con discapacidad sobre la accesibilidad de los diferentes servicios turísticos de nuestro país. Perfecto. O sea, es exclusiva de personas con discapacidad. Es exclusiva para personas con discapacidad o personas que necesiten algún tipo de accesibilidad como personas mayores, embarazadas. Bien. Etcétera. Fer, te noto con ganas de preguntar. Sí, sí, adelante. Porque me instale a la aplicación y estuve mirando y, por ejemplo, primero lo que les cuento para los que no la tienen, primero tienen que, poner qué tipo de accesibilidad es en el que están interesados. Si es visual, si es motriz, incluso incluyeron, valga la redundancia, celiaquía, que no es, eso me llamó la atención, que no catalogo como discapacidad. Sí, la celiaquía, exactamente, no es una discapacidad, pero muchos usuarios nos fueron pidiendo. Muchos usuarios que por ahí tienen discapacidad motriz, que van a un lugar y también tienen celiaquía y nos fueron pidiendo, por favor, agreguen a la aplicación celiaquía. Entonces, fue un trabajo que también empezamos a hacer con Carmelo, mi socio, muy profundo, de empezar a buscar los lugares que también ofrecen comida para personas con celiaquía, que es complicado, porque a veces hay contaminación cruzada, tienen que estar ratificado, etcétera. Es un tema muy complicado, por eso tampoco hay muchos, muchos lugares dentro de la aplicación respecto a la celiaquía. Y también tengo una pregunta, ¿cómo es la postulación? Porque vos tenés acá, por ejemplo, yo ahora estoy en Mar del Plata mirando, y las opciones son alojamiento, actividades culturales, comercios, cajeros automáticos, actividades recreativas, playas, gastronomía, organismos públicos. ¿Cómo hace un organismo público o comercio para formar parte de la aplicación? O sea, ¿eso se postulan o lo sugiere algún usuario? En principio nosotros trabajamos con información que está verificada o certificada por algún ente, ya sea público o privado. La mayoría, de hecho, de los lugares que tenemos dentro de la aplicación vienen del programa de directrices de accesibilidad, de hoy en día Ministerio de Turismo y Deportes, que es un programa que viene desde el 2007, que tienen un montón de lugares donde ellos fueron trabajando la accesibilidad, los distinguieron, de hecho, por ser accesibles dentro del país, y nosotros los sumamos a la aplicación. El fuerte está en esos lugares. Ahora, si un lugar dice tener accesibilidad y quiere entrar dentro de la aplicación, nosotros trabajamos siempre con información que está certificada por alguien o verificada por alguien. Podríamos llegar a subir ese lugar, pero la persona con discapacidad necesita lugares que están certificados realmente, que tienen accesibilidad. ¿Por la municipalidad o por el gobierno? Por la municipalidad, el gobierno, algún ente privado, no importa quién, pero que haya alguien que haya certificado ese lugar. Es importante para nosotros que esté verificado. Tenemos algún que otro sitio que todavía no está verificado, o porque no quisieron hacer la verificación o la distinción, pero le ponemos y le aclaramos a la persona con discapacidad, este sitio no está verificado. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Cuándo? Surgió un poco de la nada en el año 2016, cuando estaba todavía terminando la licenciatura en turismo, un profesor de economía, de contabilidad, perdón, nos propone hacer un trabajo sobre alguna problemática de turismo en el país. Obviamente hay un montón de problemáticas en el turismo dentro del país a solucionar, y justo el 2016 era el año del turismo accesible según la OMT, según la Organización Mundial del Turismo. Y empecé a buscar qué era el turismo accesible, pero no tenía ni idea qué era el turismo accesible en ese momento, y vi que era turismo para personas con discapacidad. Empecé a buscar qué problema había dentro del turismo accesible. Bueno, hay un montón de problemas, obviamente, dentro de lo que es turismo accesible dentro del país, en toda Latinoamérica en general, falta de accesibilidad, falta de información, pero lo que sí vi que podíamos solucionar de una manera simple era la falta de información sobre la accesibilidad de los servicios turísticos. Y dije, bueno, siempre digo lo mismo, si hay aplicaciones para pedir pizza, empanadas, ¿por qué no va a haber una aplicación para mostrarles la información a la persona con discapacidad? Y lo presenté como un proyecto de la facultad, como un proyecto más, como un trabajo práctico más de la facultad. Y, bueno, a las pocas semanas le comento a un gran amigo, Carmelo Martinucci. Hoy tu socio. Hoy mi socio, sobre este proyecto, y me dijo, vamos a hacerlo. Pero yo le digo, pero no sabemos nada de accesibilidad, de discapacidad, de aplicaciones. Él es politólogo, o sea, no somos desarrolladores de aplicaciones. Y me dijo, pero está buenísimo, no hay nada de igual. Empecemos a ver cómo llevarlo adelante. Año 2017, tardamos un año en hacer un proyecto bien armado. Y después, bueno, buscar los fondos, buscar la forma de que alguien la desarrolle, que la desarrolle como la queríamos nosotros. Y estuvimos un año más. Recién en diciembre de 2018 pudimos lanzar la aplicación dos años después de haber creado esta idea que surgió de la nada de un profesor que se le ocurrió hacer un proyecto, que hagamos un proyecto. Y, bueno, la lanzamos en diciembre de 2018, ya habiendo cumplido más de un año, estamos felices de todo lo que hemos logrado también. ¿Y los usuarios hacen comentarios sobre la aplicación? Digamos, si este lugar está bueno o cosas que a ustedes les sirven. ¿Hay comentarios? Sí, sí, sí. Por supuesto, la idea es que justamente los usuarios sean los que validen la información, más allá de que esté certificada o verificada por algún ente público, privado, quien sea, que sean los usuarios, que sean las personas con discapacidad que nos digan este lugar realmente es accesible, me encanta que tenga esto, me encanta que tenga otro. Obviamente también hay críticas, dicen, bueno, tiene una rampa pero por ahí le falta el barandal. Puede ser que pase y está bueno tener ese feedback, ¿para qué? Para que el hotelero, el servicio turístico que vea eso diga, che, mirá, dijimos que era accesible porque tiene una rampa pero por ahí le falta el barandal. Entonces empiezan a trabajar también eso. La idea es que se vaya haciendo una comunidad que se fue haciendo de hecho en las redes sociales muy grande donde se trabaje la accesibilidad dentro del turismo. Sí, yo vi algunos comentarios de determinado lugar, está muy bien pero necesito ir acompañado para poder entrar y que puntuaban eso, la verdad que es súper útil y yo tengo una pregunta, ¿cómo se conforma el equipo más allá de los creadores de la aplicación? Porque como vos decís, cuando sos de una licenciatura en turismo que no tenés esas herramientas técnicas para, tenés la idea pero cómo haces para bajarla y cuántas personas concretas necesitas para desarrollar esto, un diseñador, es lo que vos decías, ¿cuál es el equipo? Es complicadísimo desarrollar aplicaciones, yo pensé que era mucho más fácil en su momento, pensamos con Carmelo que era fácil, no es fácil hacer aplicaciones, no es barato, si querés hacerlo bien también lleva tiempo y nosotros tuvimos que contratar una empresa, se llama Rockbox, una empresa de San Luis que hacen aplicaciones fantásticas, fantásticas pero a nivel para el mercado asiático, para el mercado europeo y ellos se comprometieron en hacer la aplicación de hecho a un precio mucho más bajo porque es una cuestión social y la hicieron cero kilómetros, la hicieron fantásticas, la hicieron dos aplicaciones de hecho, una para Android y otra para iOS que son la misma aplicación pero que tienen sus funcionalidades según el sistema operativo. Eso es un equipo, bueno, son dos personas, una que desarrolla Android y otra que desarrolla iOS que tiene obviamente todo su equipo de trabajo con diseñadores, con programadores, ese es el equipo de programación, con ellos tratamos todos los que son actualizaciones, cambios dentro de la aplicación, cosas que le queremos agregar, cosas que le queremos sacar por otro lado además de Carmelo y yo tenemos a Noel Salviolo que es nuestra community manager y directora de comunicación número uno porque la verdad que nos maneja las redes como si fuese que la hace desde toda la vida fue creciendo muchísimo la comunidad dentro de las redes sociales tenemos más de 6 mil seguidores si no me equivoco lo que es Facebook, Instagram incluso por mail, por la página nos mandan un montón de comentarios, consultas, dudas y ella maneja todo eso porque en principio cuando estábamos con Carmelo solo era imposible, era imposible tantas consultas y cosas ella lo maneja como si hubiese hecho toda la vida y ese es el equipo son un equipo chiquitito pero potente tratamos de hacer todo lo que podemos y como ves a nuestra ciudad como ves a la ciudad de Buenos Aires en cuanto a accesibilidad bien, la ciudad de Buenos Aires está trabajando muchísimo el tema de la accesibilidad nosotros trabajamos mucho con Copidis y con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires que tiene de hecho un área de turismo accesible que trabaja un montón en el tema de turismo accesible dentro de la ciudad obviamente falta falta acá en Buenos Aires falta en todo el país falta en Latinoamérica falta pero lo importante para nosotros siempre decimos es que se empezó a hacer que se empezó a hacer y que se sigue haciendo y que va a crecer y que va a crecer obviamente la ciudad de Buenos Aires tiene tantos servicios turísticos que es complicado a veces servicios turísticos que por ahí hoteles por ejemplo que tienen muchísimos años y que hay que reformarlos por ahí de cero a veces es muy complicado hacer eso es muy complicado pedirle al hotelero que haga eso pero lo bueno es que se empezó de hecho salvo alguna que otra ciudad muchísimas ciudades turísticas digo están trabajando todo el tema de la accesibilidad desde hace muchos años desde el 2007 insisto con el programa del Ministerio de Turismo que lo vienen trabajando Ciudad de Buenos Aires es una de esas ciudades y la verdad que ojalá se siga haciendo y que no se deje de hacer nunca ¿y hay alguna ciudad modelo en Latinoamérica que uno dice tenemos que apuntar acá o se toma porque siempre se toma sigamos el ejemplo de sí, 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 exactamente bueno Argentina tiene mucho para mostrar de hecho y mucho para para sí, para destacarse dentro de lo que es el turismo accesible yo voy a destacar una ciudad que es Iguazú Puerto Iguazú mirá vos que ha trabajado muchísimo muchísimo lo que es el turismo accesible incluso el parque nacional sí tiene accesibilidad no al 100% porque hay sectores de las pasarelas que no son accesibles pero sí han trabajado desde que la persona llega que la pueda venir a buscar un carrito que la lleve hasta la entrada para que no haga todo ese recorrido en silla de ruedas tienen sillas especiales para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del parque o una persona sin discapacidad pero que tiene por ejemplo un yeso han trabajado todo eso han trabajado no solo en la discapacidad motriz sino en la discapacidad visual en la discapacidad auditiva han trabajado muchísimo y son un gran ejemplo en la Argentina de lo que es trabajar el turismo accesible de forma completa impresionante la verdad que me quedé pensando también lo que contabas de la celiaquía algo que de pronto como si hubiera explotado pero estaba mucho tiempo hacía que había muchas personas y los restaurantes no estaban preparados absolutamente más allá que tengan una discapacidad o no no estaban preparados para atender a personas con celiaquía y de a poquito empezaron a ayornarse con eso y tener ese tipo de oferta que la gente pueda ir a comer a cualquier restaurante sabiendo que tenés una oferta para ellos si acá ayudó mucho nuevamente la asociación celíaca argentina la ACA ayuda un montón a que ese trabajo se vaya haciendo también hay un montón de leyes que van saliendo sobre obligación de tener comida para celíacos a veces falta un poco por ahí de instrucción o de capacitación en lo que es realmente apto o no para celíacos esto es que hablábamos reciente de la contaminación cruzada que no puedes usar las mismas herramientas para cocinar una carne para cocinar las cosas para ver si cortaste el cuchillo con determinada una determinada carne no podés tocar otro tipo de producto sí, carnes, harinas etcétera es así la contaminación cruzada tiene que tener una cocina aparte es difícil a veces también que se haga esa inversión en capacitación o en los instrumentos pero insisto con esto de que se empezó eso es importantísimo se empezó y no va a parar y qué buena aplicación Fer que es nuestra CEO también es como un canal de difusión para algunos comercios o museos distintos organismos les sirve también estar ahí entonces quizás es una forma de fomentar que incluyan algún tipo de accesibilidad porque es un canal más de difusión para que se conozca el lugar exacto de hecho hay un montón de lugares que habían trabajado un montón un montonazo el tema de la accesibilidad y que no tenían un lugar donde plasmarlo puede que lo tenían en su página web o en algún folleto pero necesitaban algún lugar para realmente mostrar lo que estaban haciendo respecto a la accesibilidad bueno nosotros le damos la herramienta para que ellos puedan mostrar toda la accesibilidad porque la aplicación no solo le dice a la persona con discapacidad es accesible le muestra puntualmente la accesibilidad que tiene porque obviamente una persona con discapacidad a veces necesita una cosa a veces necesita otra entonces es mostrar la información exacta de lo que tiene ese lugar y hay lugares que han trabajado y quien ha trabajado por ejemplo pero de forma fantástica todas las discapacidades y lo viene haciéndose un montón y cuando conoció la herramienta fue el primero en decirnos queremos estar y obviamente que están porque están distinguidos además tienen un montón de certificaciones ISO tienen un montón de distinciones a nivel nacional y si es eso es una herramienta también para mostrar y también para que otros por ejemplo otros museos otros lugares astronómicos otros hoteles digan este es un mercado que está buenísimo hay un lugar para mostrarlo empezamos a trabajar también la accesibilidad claro impresionante que buena noticia Andrés muchísimas gracias por haber venido recordamos nuevamente donde se pueden comunicar con ustedes directamente en la aplicación en la aplicación o directamente en la página web www.accesapp.com.ar en las redes sociales también tenemos una comunidad muy linda donde hablamos un montón de cosas incluso hacemos sorteos hay promociones comentarios consultas dudas todo lo que se puede tratar del tema de la accesibilidad en turismo en las redes sociales en la página web o en la aplicación directamente muchísimas gracias Andrés celebramos esta nueva aplicación y ojalá que siga creciendo muchas gracias muy bien y ahora si me voy a otra parte del estudio gracias Fer también Agustina retomamos porque tenemos una comunicación telefónica con Jorge Santoro así es el abogado de